bienvenidos nuevamente al canal de men in black conspiracy conspiraciones a todo lo que da pues ha llegado el momento tan esperado y no tanto porque no vamos a obtener evidencias contundentes pero el momento ha llegado por fin se van a dar a conocer los datos vídeos fotos historia de casos sobre fenómenos aéreos no identificados anomalías e incidentes que el pentágono que por cierto en un principio no quería reconocer que tenían un ala de investigación sobre naves no identificadas pues por fin reconocieron que no solamente tenían una oficina sino que estaban gastando millones de dólares en una vigilancia muy muy cuidadosa de esos fenómenos que la milicia la fuerza aérea el pentágono los americanos quieren llamar uaps cómo es posible que ahora quieran cambiarle el nombre de ovnis de naves extraterrestres o de objetos voladores no identificados a un simple uaps bueno pues ese es el lenguaje que quieren utilizar y que quieren imponer como una especie de de conteo nuevo porque ya no quieren reconocer los estrellamientos o recuperaciones de naves no identificadas y presuntamente extraterrestres sobre el informe en primer lugar ese informe pues definitivamente no va a ser completo ya se sabe que hay dos informes el primero es el que el perro del pentágono es decir el inspector general pues ha revisado cuidadosamente y el otro informe es el que se va a presentar a la opinión a las audiencias a la más media al mainstream que va a recibir pues desde nuestro punto de vista de men in black conspiracy va a recibir migajas un plato semivacío con algunos chícharos y algún pedacito de pollo o un hueso de carne bueno pues que podemos esperar desde el momento que el perro del pentágono se metió pues aparecieron muchos factores que deberían de tomarse en cuenta el primero de ellos es que se filtraron muchas entrevistas en los medios poderosos de américa donde se hablaba de las webs se hablaba de posibilidades de que no se pueden identificar pero dejando solamente el dicho de que las uaps o los objetos voladores no identificados representan solamente una tecnología que pudiera ser una amenaza para los estados unidos es decir nunca se ha aceptado que son naves tripuladas ni tampoco se ha aceptado que son naves extraterrestres solamente tecnologías que ahí están y que inclusive han dejado entrever que pudieran pertenecer a países potencias mundiales rivales como china rusia y otros otros países que pudieran desarrollar este tipo de tecnología es decir nunca han aceptado ni aceptarán en este informe que el ejército de los estados unidos puede ser rebasado por una tecnología extraterrestre pues el tema es no vamos a recibir un informe completo va a ser parcial los datos más sensibles y que pudieran poner en riesgo la seguridad nacional pues esos van a ser resguardados bajo secrecía y otra vez clasificados es decir los informes datos vídeos que están clasificados y que fueron desclasificados van a volver a ser clasificados es decir es una reclasificación muy bien esperemos este día vamos a esperar clasificados destaque ten un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. There is a message for you. Gracias por ver el video.